¿Qué tal amigos? Estamos aquí, miren con quién ando ahora, ve. Hola Ucha, bienvenidos. Qué bonita, miren. Hola Ucha. Es la Zahira brincando. Bueno, y como les comentamos anteriormente, gracias a mi querido amigo Javier del Cid, andamos por aquí, miren, haciendo las compras para entregarle a Alfredo y su familia. A su familia, o a la familia. A la familia. Everybody. A la familia de Alfredo. Vamos a empezar por aquí. ¿Cuántos libras de este? Vémonos. Unas dos libras de sal. Ajá, porque Alfredo come sal. Ya lo conoce, ya conoce a Alfredo. No, bueno, ¿cuánto más humedos? Unas dos libras de sal. Yavi. Unas dos libras de sal. Unas dos libras de sal. ¿Para que llevan sopita? Sí, como ahorita que están enfermos dicen que es solo líquido, toma entonces hay que llevarle bastante sopa. ¿Ustedes son los locos? Nunca he leído esto. A tu bolado todavía estamos en navidad. Hay que ver la fecha de vencimiento. Este es a los pre-cocidos, a él le gusta el pre-cocido, vamos a echarlo, unos 4 libras. Saira, usted que conoce a Alfredo ya desde mucho tiempo. ¿Qué es lo que le gusta a Alfredo? ¿Qué es lo que le gusta a Alfredo? ¿Qué es lo que le gusta a Alfredo? ¿Qué es lo que le gusta? No, eso soy yo, dígate. En paquetario, todos los. Ahí la vamos a echar en esa canasta. Esos, yo que son los libros. ¿Eso? Me echar yo cargo frío. ¿Ya me di cuenta? Esos son los cargo fríos. Esos son los cargo fríos. Porque el azúcar también es cierto, con gas. no pero recuerden también que no es solo para él pues a la familia para la familia aceite no está bien que voto toda la sala es cierto es cierto yo digo que le gustan porque vas a tomar un sal obligado pero toma ya sabes el Ayamín que es obligado si por Ayamín fuera Juan Valdez comprara y Juan Valdez es si y no por eso le dije cuánto vale 8.60 no está caro aquellos están caros es que Juan Valdez por lo general vale 60 no si 10 bolas vale 16 vale Juan Valdez 16.61 pero igual los que saben de café saben que nosotros tomamos del dedo por la cora yo tomo de este café de oro toda la vida que Juan Valdez ni que nada también el café de palos es rico nunca ha probado el café de ocre Alfredo nos dijo que nos iba pero tiene un sabor más yo lo llamaba por el ocre el ocre si que es rico pero yo lo probé hace un montón de años igual si es rico Alfredo dijo que nos iba a hacer yo no lo he probado de ocre de ocre intoxicado intoxicado entonces ella anda buscando incapacidad le copió la maña a Alfredo arranca así una muela y le cuento que mire aquí andando un poquito hinchado todavía me salió una pelota aquí aquí la tengo se le escrutó así le di a mi mamá paperas no? no son paperas? mire que enrojada aquí la tengo hasta fiebre va? ahorita anda frío? no si ando un poquito de frío pero porque hay aire si ando mire así ya me burla hasta porque la noche sí pero ahorita ya sí vale entonces este que más falta ahí? ya está lo más básico sí vaya entonces yo digo que con eso pasamos y que nos hagan el presupuesto ahí dependiendo venimos a traer más cosas vamos para allá vámonos vámonos sí, yo me quedo en verano no se llama hueva eso? no? no no viernes, ya tengo casi 8 días en estar con tres minutos ¿cuándo usted cumpleaños? una de esas ajá, pero tiene que ser que diga corona son pejos volados son pejos volados a ver porque no recuerda que fuimos allá así es cierto y que nos mojamos sí fuimos a la fiesta de allá y se mojó pues gran aguaje nos cayó sí, me dio gripe y no me creyeron no le creíamos que el siguiente día no vaya vámonos 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 sí, mocha ¿qué calor está haciendo vos? discúlpa, si mi aire acondicionado no te sirve ya no funciona Ya no puro la wey Vaya Le vas a ir a dar con el trasero Tengo todavía el culito El culito no es la trompa El culito de la trompa Saira Mis oídos Tengo el culito El otro pero trae No wey que son esas cosas Ay Saira Ay yo me confundo Yo no se que hacer Pequito me esta hablando Conténtale Buenas 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 estamos en vivo No estamos en un video ¿En serio? Ahorita vamos para ahi Ya salimos de comprar Ah pues Donde dijimos Donde me dijiste No No donde me dijiste Ahorita te hago para ahi Vergo Va pues Bueno muchachas como escucharon Quequito ya esta listo Vamos por el Es que Quequito lo ingresaron anoche Van a creer muchas Pobrecitos Imagínense ahora van a andar aqui con nosotros grabando Y dice que anoche se engarrotó Igual que Francesco Por hacerme burla que quieto No nos alegra va Por hacerme burla Me hizo burla Me hizo burla No Estabamos hablando Le digo yo Ya llevo bastantes días Me prohibieron toda actividad física Y ahora le digo Hablábamos en un No No creo Entonces Hablando de eso Si me dice Es que es por aqui por este lado No es por alla Pues si entonces Yo como no conocer Ah si A la casa de óleo A la casa de óleo A la casa de óleo Yo creo que solita llegaba Solita llegaba Nunca la llevamos Ya lo tomino No es que Yo Si son Ya no existen No es que Veate que Que yo no recuerdo Y es volado Lo puedo romper yo Como veo Que tu estas haciendo Gran puya Escándalo No es que yo quiera pistachos Opa Se me cayeron Ay La rompí Este wey yo Con cuidadito Lo estaba haciendo Que barbaridad Usen estas técnicas Cuando quieran agarrar bastante Agarran picho De que íbamos hablando De que íbamos hablando Piquito No no De que íbamos hablando Y llegas que Y al rato me han preguntado No es que miren No miren en vivo Pues El novio La Alison Esa es la Esa es la Esa es la Esa es la Uno que ha logrado presentar La otra semana les presento otro Uno 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 diario Pues si me dices Ah no man Tene cuidado Porque si vas a quedar Engarrotado No puedes pisar Así lo dejo Tene cuidado No te iras a quedar engarrotado Ya la dejé Ya la hueles No hay una bolsita para ir echando Ay echalo Y resulta de que Ayer la hubieron engarrotado Seguramente Eso estaba bien No lo aguanto No lo aguanto No lo aguanto Ajá Ah viene ya Ya la quieren levantar Ajá No hay huepullas Me echaron al carro Ya se quien es Mi hermano lo conoce Y me dijo que si era el grabado con ustedes Ayer me estaba haciendo Y yo ya me acordé Ya se que Ay Yasmin Que mala influencia Caminando Baila Yasmin Yasmin en mis piernas No No mira ahí cada vez Esa es tu Amor Ay Ay Metan Ay Ya estaba la camioneta Ay Buenas 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 Esperate Ya te la cierro Como me acabas de decir Esperate Ni me voy a mover de aquí Ya te la voy a cerrar Porque te va a tocar en tu Como me dijiste No que ya la cerre No que esta limpia la camioneta Ay Mira ve Si esta bien sucia Esta le dije Ay Mira ve Ayer La andaba lavada Solo esa parte esta sucia Porque un trailer me echo Al trailer le echas la ropa y el jabón es y no la ha restregado El trailer iba tirando espuma No Ya no digo nada pues No te cubriendo Ya ve para como consigo el levante rápido No ve Yo estaba muriendo Dile yo Si se va a ir Porque me hizo venir hasta aquí Si se llega y ahí solo porque es de mas lujo en el camionete Y porque no va sucia Hola porque aquel día le estaba haciendo burla que tu camionete es mejor que la M ¿No? ¿Quieres? No creo que te veníamos hablando de vos Gracias A ver Yo te veníamos hablando ¿De mi? ¿Y de que? Que por hacerme burla de que yo no podía pisar ¿Como? No Porque me engarrotaba Vos te engarrotaste anoche No No me engarrote Entonces nosotros estabamos pensando ¿Que estaba haciendo? Estaba Estaba inocentemente en mi cama Pensando 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 En la milva Estaba en mi cama Se va a quedar con las ganas Se dice Se va a quedar con las ganas No será porque el se quedo con las ganas Por eso se engarrote No Aquí es solo No se van a pedir perdón Aquí no se van a pedir perdón Aquí no se van a pedir perdón Frenad bien hijo Te voy a dar con los dientes adelante yo No acto para mujeres embarazadas en tu cama Nada yo ayer en mi clase de manejo Me tiré del primer tumulo Ni te creo No lo vi Y andaba El acompañante ahí que le andaban enseñando Si, ella andaba a me insultar Es que ayer empezó Ayer lo empezó Por razón Pobrecito el maestro Pobrecito Dijo cuando cayó Tierra, Tierra Pero no es phải Koch Porque Andaban un pedal de freno allí ellos De Freno y el Mex perfectly Pero no No le da le dio tiempo para freno Hele Bueno muchas vamos dejando hasta aquí este video Ha sido un gusto estar compartiendo con usted y pues estén pendientes que todavía se viene más bye bye